La Policía Nacional Civil decomisó más de 2 millones de dólares en efectivo que eran transportados en un vehículo que se dirigía de Chiquimula hacia la ciudad capital por la ruta al Atlántico. Se trata del vehículo que conducía Flavio Dimas Rojas Bracamonte, en donde las autoridades del Ministerio Público contabilizaron 2 millones 299.880 dólares escondidos en el interior del automotor. Rojas es indicado de lavado de dinero porque no supo explicar la procedencia de los recursos. En los últimos cuatro meses se han decomisado alrededor de 357 millones de dólares en drogas, bienes y dinero en efectivo, de acuerdo con la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. La Policía Nacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.